¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero pensar que no soy la única borracha ¡Ay, caray! Me lo descomiendo, ¿verdad? Bueno, dicen que me gusta tomar, pero no les creo A nadie le gusta tomar ¿Pura agua? Pura agüita de la blanca con jugo Unos hielitos De esa agua blanca Que ataranta un poquito con jugo No se me está haciendo agua en la boca, no Pero para todos los que les gusta tomar agua como a mí ¡Y que se ponen bien pelos! ¡Ay, caray! Porque la verdad es que... ¡Gracias! lo siento yo. Me doy en el cielo, la cara no le pongo, la cara no le pongo, viviendo tu regreso, tus besitos, mirándole al olvido, al beso, que la vida se perdida, por ahí desde las noches en tu cuerpo, yo siempre he sentido, te necesito. Sé que estoy perdida, sé que estoy muriendo, sin tu amor, sin tu amor, por tu odio, sé que es un castigo, que esto olvido, que dolor, por tu dolor, siento yo. Me doy en el cielo, 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 y en tu amor, yo siempre he sentido, te necesito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!